Puro Solidario, estamos con María Dolores Bedia. Bedia, ¿no? Sí. Bedia, árabe tu nombre, ¿no? Bedia es árabe, sí. Ella es presidenta de la Fundación... No, ¿qué indú? Yo digo para pintar la cuchara. Ah, bueno, menos mal. Diga japonés, estaba hablando de los japoneses recién. Escúcheme. Arigatá. María Dolores es presidenta de la Fundación Por Misalta y viene por un evento interesante. La Fundación de María Dolores trabaja en nuestra comunidad salteña con el abordaje territorial en la prevención de las adicciones, articulando en la asistencia y recuperación de las adicciones con centros de recuperación, que algo estábamos hablando recién con el concejal. Trabaja junto con la Fundación Revivir, hemos iniciado un trabajo mancomunado en pro de una campaña de sensibilización y concientización de la importancia que es promover la vida libre de drogas. Me parece fantástico. Por este motivo, la señora María Dolores, ahora te voy a decir que expliques todo. Yo te les hago la parte de espacio, vos después me das el contenido. Bueno. Tiene dos eventos, dos, que son por acá. ¿Dónde están? ¿Los perdí? Acá están. Segunda Maratón Juvenil por una Juventud Saludable, es abierta y participativa. Ahí voy yo. Yo voy a marcar el que llega, porque yo en maratón... ¿No va a correr usted? No llego ni a Mara. No, no corro, ni en bicicleta. Segundo Festival Solidario en vivo por una salta más linda, vive sin drogas. No hay comida, Perulo. No hay empanadilla. No hay, no hay. Bien. María Dolores, bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, por permitirme hacer la difusión de este evento. El 26 de junio es el Día Internacional de Lucha contra el Tráfico y el Uso Indebido de Drogas. Yo vengo, yo procedo, digamos, de Madres contra el Paco. Tenemos ahora la Fundación Por Mi Salta, que es un poco más una tarea de concientizar, de sensibilizar un poco a nuestra comunidad para revalorizar más a los jóvenes. Nosotros en esta segunda maratón queremos convocar a los regresados 2017 para darle protagonismo, sobre todo en esto, que es festejar un objetivo cumplido. Los chicos de alguna manera le dejan a los que están cursando cursos inferiores decir, si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Bueno, sabemos la realidad de nuestros barrios, sabemos que la deserción escolar en todos los colegios se debe muchas veces al tema este del aumento del consumo, aparte de la banalización y todo esto que impone como de moda a la adolescente que consumir no pasa nada y realmente está moviendo los estragos que está haciendo con los chicos que, bueno, no hace falta decir la realidad cruda que vive cada vecino en su barrio. Y bueno, y hacer de esto una fiesta de la juventud, ¿no? Es el día 30 de este mes, el último día hábil del colegio. Vamos a hacer la maratón, la convocatoria es en el teleférico Salta. A las 13 horas la hora convocatoria. A las 13 horas, largamos a las 14. Es abierta y participativa, no es competitiva, ¿no? Solamente... Uno, como un modo de colaborar. Claro, y participa. Ahora, ¿qué pago? Bueno, un alimento no perecedero. Bien. Solamente. Importantísimo. Y este alimento no perecedero, ¿dónde va a ir? ¿Cuál es el destino que va a tener? Queremos un poco apoyar a la Fundación Revivir, que está muy necesitada, que tiene muchos chicos con problemas de consumo. La que está en la calle Pellegrini... 56. 56. Y tiene dos, un centro de mujeres. Y al lado el de varones. El de varones, sí. Y, bueno, también tenemos algunos pedidos de algunos merenderos, de barrios San Justo, son asentamientos nuevos, ¿no? Hay algunos merenderos que estén muy necesitados, nos solicitan y conforme a las donaciones vamos a tratar de sostener, de apoyar, digamos, esos merenderos. Bien, como va a repasar un poquito, la convocatoria es el día a las 13 horas, sí. En el Teleférico Salta, a las 14 horas, es la alargada del Teleférico Salta y punto de llegada a Plaza España. Plaza España. Más o menos, ¿ustedes creen que yo vaya? ¿Hay remises? Pero es un trámite. No, el doctor Obray me va a acompañar. Yo lo espero en la grilla de llegada. ¿Concejal, no ponemos los cortos? Para hacer... No, para la foto. Para la foto. A nosotros nos encanta la foto. Es una cosa invitable al concejal Suriani a que vaya. Claro. Está invitado, concejal. Ya está, ya está la invitación, no podemos decir que no va a hacer. Ahora va a tener que correr, Andrés. Ahora, corremos la coneja. Y a las 4 de la tarde va a continuar con el segundo Festival Musical Solidario en vivo. En vivo viene el concejal David Leiva, que está invitado, que no. Suriani canta también, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bien, ahí. Se armó la interna, ¿eh? La interna de la colega. Entre los cortos y el canto, ¿cómo hacemos? Bueno, está Dani La Voz, Agrupación Mía, Alejandro y la Cumbia Norteña, Conjuro. Hay grupos de folclore también que van a participar. Va a estar bastante linda. Sí, sí. Va a estar la primera escuela retro, el ballet de la primera escuela retro. También va a haber un staff de modelo, un desfile de modelos. Bien, María Dolores, todo lo éxito del mundo. Las veces que quieras me pasa del party y lo voy a leer hasta el día del evento. Bueno, muchísimas gracias. Suriani corre. Nicolau Brian le está dando agüita en el auto. Nani y yo lo vamos a esperar allí en la Plaza de España ya con unos panchitos ahí. Y eran las 6 de la tarde del otro día. Llegas, Suriani. Vamos juntos con Nico, vamos los dos. Claro, pero bueno, cualquier comunicación es al 387-45-3340 y 36, así es. 436. Sí, 453-437, te lo digo de otra manera. Todo el éxito. Gracias. María Dolores, todo el éxito para vos y para tu gente. Sé que trabajas muchísimo en ese tema. Y bueno, y esto también una reflexión para todos los que mucho hablan y mucho taller y nada se hace en el campo, ¿no? La cita es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde todos. El 30 de junio de 2017 en el teleférico. Nos vamos. Gracias chicos, nos fuimos. Ya nos sacan del aire y rajamos. Dale, dale.